¡Suscríbete al canal! En el Salón Gran Embajador del Hotel Embajador. Eso se efectuaba a las 11 de la mañana. ¿Usted quiere saber en breve tiempo, porque no tiene mucho tiempo, en qué consistió la alianza, hasta dónde llegó, en el plano municipal, en el plano congresal? Se lo resumimos en breves instantes. Portavoz y coordinador de la mesa de diálogo de dicha alianza, lo es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Vargas Maldonado jugó un papel importante en todo el trayecto. Cuando las cosas se pusieron tensas, pues el hombre supo mediar y supo sacar a camino una alianza que el gobierno tenía los dedos cruzados para que no se le diera. Hoy, Miguel Vargas Maldonado me sorprendió con la habilidad que leyó el teleprompter. Se notaba natural. Ahora, el contenido de lo que leyó, el discurso en sí, sin desperdicio. Felicitaciones a Miguel Vargas Maldonado por esa pieza que desarrolló hoy. Todo comenzó, el evento comenzó cuando Vargas Maldonado presentó los resultados de dicha alianza. ¿Y por qué de dicha alianza? Con gran satisfacción, en mi condición de coordinador y vocero de la mesa del diálogo de la alianza opositora, Rescate RD, tal como prometimos en nuestro primer encuentro, cuando anunciamos al país sobre la conformación de esta alianza opositora, integrada por los tres partidos mayoritarios de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Estamos aquí para informarles sobre los avances alcanzados al día de hoy por nuestras organizaciones políticas en su proceso de diálogo y concertación de cara a las elecciones de febrero y mayo del 2024. Bien, Vargas Maldonado calificó este acuerdo político de trascendente. Y aquí dice que no solamente en el nivel congresual o el nivel municipal, se firmaron acuerdos, sino que otro mucho más importante para renuncios de la población. ¿Cuál es ese acuerdo? Escúchalo. En la misma dirección para rescatar juntos a la República Dominicana y enrumbar al país por el camino del bienestar, el desarrollo, el progreso y la prosperidad. ¡Viva! 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 Para eso hemos logrado este gran acuerdo político que implica una línea opositora responsable y firme. La convergencia de los proyectos de los proyectos de nación de cada uno de nuestros partidos y el compromiso de concurrir con candidaturas comunes en la mayoría de los territorios en el nivel municipal, en el nivel congresual. Y lo más importante para el pueblo dominicano, el acuerdo compromiso en el nivel presidencial de respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta, en primero o segundo lugar. Lo que garantiza, lo que garantiza que a partir del 16 de agosto del 2024, el pueblo dominicano tendrá un nuevo gobierno encabezado por uno de los tres candidatos de esta alianza. Bien. Fuerza del pueblo, PLD y PRD apoyando a un candidato presidencial. Hay un nuevo gobierno. Seguro, seguro hay un nuevo gobierno en el 2024. Y yo pienso quién es. Usted sabe quién es. Todos sabemos quién es. Bueno, pero volvamos a los acuerdos en el caso del acuerdo municipal, hasta dónde llega. Vamos a ver qué dice Valgas Maldonado, la persona autorizada para hablar sobre eso. La alianza opositora Rescate RD alcanza hasta este momento en el nivel municipal un número de 145 alcaldías de las 158. Y 215 direcciones de junta de distritos municipales, entre acuerdos tripartitos y acuerdos parciales. Lo que suma 360 territorios municipales de los 393 demarcaciones que tiene el país. cubriendo así el 91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado nacional, incluyendo las grandes plazas municipales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional, entre otros. En el nivel municipal, el pacto es más de lo que se había anunciado extraoficialmente. Se habían anunciado 120 candidaturas a ayuntamientos y alcaldes, y 200 a distritos municipales, y sucede que son 145 alcaldías y 215 distritos municipales. De nada le va a valer al gobierno la compra que hizo vulgar de alcaldes, principalmente del PLD. En el nivel senatorial, pues hasta el momento hay 14 senadurías consensuadas entre los tres partidos, los 16 en total. El PRD va en las 16, el Fuerza del Pueblo en 15 y el PLD en 15. Ahora bien, los plazos para las senadurías, para oficialmente declarar las senadurías, pues giran en torno a finales de febrero. Hay tiempo de más para poder ampliar, pues, las candidaturas senatoriales, y en eso están ellos. Hay una parte importante de lo que están fraguando los acuerdos, de extender al máximo la senaduría. Vamos a ver cómo marcha eso. Pero Miguel Vargas aquí da los detalles de dicho pacto congresual. En el nivel senatorial, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo, anunciamos al país que hemos acordado hasta el día de hoy concurrir aliados de manera parcial en la siguiente provincia, La Romana, PRD, PLD, Peravia, PRD, Fuerza del Pueblo, y de manera tripartita, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, en Elías Piña, en Hato Mayor, en Bauruco, en Valverde, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Espallat, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana, San Juan, perdón, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Para dar paso a o dar seguimiento a los acuerdos de rescate RD, pues se han formado comisiones temáticas que Vargas las refiere una por una. Para dar seguimiento a los trabajos de la Alianza e implementar de forma coordinada entre los tres partidos el plan de campaña, hemos conformado varias comisiones temáticas de trabajo y seguimiento en las diferentes áreas. Hemos conformado la Comisión Electoral, la Comisión Jurídica, la Comisión de Comunicación, la Comisión Legislativa, la Comisión Municipal, la Comisión de Políticas Públicas y la Comisión Dominicanos en el Exterior. Bien, finalmente, el ingeniero Vargas Maldonado, presidente del PRD y coordinador y portavoz de rescate RD, asegura que la Alianza Rescate RD va a sacar mucho más votos que el PRM y aliados. En esta coyuntura en que la República Dominicana va a la deriva en las manos de este gobierno del PRM, con mucho más razón hemos decidido aunar nuestras voluntades a trabajar con fe, con entusiasmo y determinación para conquistar el favor mayoritario del pueblo dominicano y les aseguramos que tanto en febrero como en mayo, la Alianza Opositora Rescate RD obtendrá muchos más votos que el PRM y su gobierno. A partir de ahora, a salir con alegría y con entusiasmo a las calles, a llevar un solo mensaje a nuestro pueblo. Con tu apoyo y con tu voto, el 16 de agosto del 2024, el pueblo dominicano tendrá un nuevo gobierno encabezado por esta Alianza Opositora Rescate RD para dejar atrás el retroceso, la improvisación, la incapacidad y la mentira y darle a nuestro pueblo un escenario de progreso, desarrollo y bienestar. De manera que, definitivamente, con esta Alianza Consolidada hoy inicia la cuenta regresiva de este gobierno del PRM y les aseguramos que en el 2024 comienza un nuevo capítulo de profundas transformaciones institucionales, económicas y sociales porque de que se van, se van. Gracias. Bien, Miguel Vargas Maldonado. Mil felicitaciones a Vargas Maldonado. Manejó muy bien la parte escénica y el contenido del discurso pues muy, pero muy bueno y claro. Así las cosas, amigos míos. La gente del Palacio debe estar chillando, tirando su criterio porque de seguro que en el 2024, como dijo Vargas Maldonado, de que se van, se van. Recuerden suscribirse a Canal Nacional de Información SNI. Este es Canal Nacional de Información SNI donde siempre planteamos las cosas como son. Gracias.